a través de una plataforma virtual. ¿Cómo estás, señor Gonzalo? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta gentil invitación y poderme dirigir a todos los televidentes de Arigna. Cuéntanos un poco de qué se trata esa plataforma en este mundo que tanto necesitamos aprender inglés para poder comunicarnos, para poder tener un mejor trabajo, en fin, en general. Bueno, como tú sabes, una de las grandes deficiencias de nuestro sistema educativo es que no se enseña el inglés desde una temprana edad y esto genera deficiencias después en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando tienes que acceder a información existente en cualquier campo profesional en el que te estés desempeñando. Se estima que si tú no sabes inglés, solamente vas a tener acceso a un séptimo de toda la información disponible en el campo profesional en el que te desempeñas. Esta es una deficiencia que tenemos que cortar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Que empezando en los colegios, con una plataforma tecnológica que permita que los alumnos tengan una inmersión total en el idioma inglés y qué mejor todavía si esa plataforma también va a estar disponible para los padres de familia de los colegios Futura Schools, donde estamos empezando con esta alianza estratégica con Rosetta Stone, que es la plataforma que ha demostrado tanta eficacia que la tienen instituciones como la NASA o como Google en la enseñanza de sus empleados. Interesante lo que cuenta, que esta plataforma no solo está dirigida a los alumnos que obviamente están en este proceso de aprendizaje, sino también a sus padres, que de repente algunos son profesionales, quizás otros no, pero tienen esta importancia de aprender el inglés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo los padres también van a aprender esta plataforma? Lo que pasa es que Rosetta Stone ya tenía hace un buen tiempo la intención de ingresar dentro del mercado de Sudamérica en la parte del Pacífico y nosotros hemos tenido la oportunidad de lograr la alianza estratégica y como parte de esta negociación hemos logrado que se extiendan las licencias, estas licencias que nos están otorgando para nuestros alumnos, para el uso también de sus padres. De esta manera es una ventaja que van a tener las familias, en las cuales los padres de familia no tuvieron la oportunidad de aprender el idioma inglés durante el colegio o en la universidad y ahora hay una oportunidad de recuperar el tiempo partido y que sea una familia bilingüe. Y lo bueno también es que esta plataforma que tenemos en Futura Schools va a permitir progresivamente que se amplíe el horizonte de multilingüismo a cinco idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas que se van a aprender? Tenemos esto francés, inglés, mandarín y portugués. Chino, mandarín. Sí, y portugués. Pero inicialmente y luego hay una serie de otros idiomas que se pueden incorporar. Se está proyectando para tener más idiomas. Sí, pero en el fondo el programa original empieza con inglés, que es el reforzamiento central que tenemos que hacer para que nuestros alumnos sean mucho más competitivos y mucho más empleados. Claro, el idioma inglés es el universal, bueno, generalmente, pero ya en nuestro mundo globalizado es tan completo que necesitamos aprender muchos más idiomas para poder comunicarnos en general. Usted nos contaba que esto empieza en Futura School, que son unos colegios que están, no solo aquí. O sea, es una red de colegios privados de alta calidad dirigidos a la clase media emergente y tenemos tres colegios aquí en Arequipa, tenemos un colegio en Cerro Colorado, tenemos otro colegio en Bustamante Rivero y un tercero en Tiavaya y ahora estamos construyendo un cuarto colegio en Pau Carpata. Tenemos además otro colegio en Ica y otro en Tacna y estamos construyendo cinco colegios más en el norte del país. pretendemos llegar a las principales regiones del Perú en un lapso de cinco años con treinta colegios. Ese es el proyecto y este proyecto de enseñanza con esta plataforma virtual de Rosette Stone forma parte de nuestro modelo académico que está basado en competencias. ¿Ya se está aplicando? ¿Desde cuándo ya se viene aplicando? En este momento estamos en la capacitación de los profesores, se va a empezar a utilizar intensivamente en los dos últimos bimestres del año y ya en una forma generalizada en toda la red a partir del próximo año. Pero los padres de familia de nuestros alumnos que se matriculen en el colegio van a empezar a gozar desde el momento de la matrícula, van a empezar a gozar... ¿A partir de cualquier año? A partir de cualquier año, sí. Si se matriculan hoy para el próximo año ya van a empezar a gozar de los beneficios de esta plataforma que creo que es una forma en que podemos contribuir a que tengamos una sociedad más internacional, más globalizada y multilingüe que es muy importante para el desarrollo. ¿Cuál es la expectativa de los padres, de los mismos alumnos con esta novedosa iniciativa? Bueno, están un poco escépticos porque no es algo normal que un colegio te ofrezca una plataforma en la cual los padres de familia también pueden aprender igual que sus hijos. Tampoco están familiarizados con una plataforma en que no importa la edad y el nivel de avance que tienes en el idioma, como es una plataforma de inmersión y combina técnicas intuitivas, a cualquier edad tú puedes aprender el inglés y puedes ser incluso compañero de aprendizaje con tu hijo. Lo hace de una manera más didáctica, no solamente el alumno se centra en la computadora a aprender solo, sino que lo hace en compañía de su padre y ambos aprenden. Y es una plataforma interactiva y entonces ha mostrado, como digo, una eficacia tremenda y por eso nos hemos comprometido en este proyecto de largo alcance. Y en este proceso, ¿cuál es el rol del profesor, del docente que está acompañando al alumno? Sí, nosotros tenemos un rol complementario en el que las clases de inglés y el dictar y impartir una materia de inglés también forma parte de ese proceso de practicar lo aprendido porque finalmente la práctica es lo que hace la fluidez en el uso del idioma y desde luego en la evaluación. Nosotros queremos que posteriormente seamos capaces de lograr una certificación a partir de la enseñanza del idioma inglés y esa certificación que sea homologable, sobre todo si los alumnos quieren estudiar después fuera del país o homologar esos estudios cuando vayan a la universidad. Lo importante es el tema de la práctica porque generalmente el uso del idioma, pues, ni bien estamos en la clase, terminamos y ahí se acabó, en cambio el idioma hay que practicarlo continuamente, si no nos olvidamos. Sí, 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 incluso nos olvidamos, ¿no? Sí, nos olvidamos bastante, entonces. Y también es importante aprovechar que la edad de los niños, a temprana edad, es mucho mejor y mucho más fácil. ¿Desde cuándo un niño está propenso para poder aprender? Desde que está en inicial, desde que está en inicial ya empezamos a trabajar. Son más pequeños, ¿no? Más pequeños, mucho más. Tienen más posibilidad para aprender. Facilidad para convertirse en bilingües, casi sin notarlo, ¿no? Así que, nada, estamos aprovechando eso y nada, agradecemos profundamente la acogida que hemos tenido en Arequipa, el hecho de ser arequipeño me llena de orgullo de saber, que podemos contribuir al desarrollo de Arequipa. Es una ciudad que demanda educación de calidad y que puede dar el ejemplo a nivel nacional. Bien, nosotros queremos agradecer la presencia del señor Gonzalo Galdós, ¿no?, sobre esta iniciativa. El tema de la aprendizaje inglés, pues, bueno, no solo inglés, muchos idiomas. Viste que son cinco idiomas en esta plataforma, pero con proyección a completarlo con muchos más idiomas. Sí, claro, en la plataforma, después veremos cómo va caminando esto y luego la demanda, ¿no?, por dónde viene la demanda, porque hoy en día se hablaba de que la segunda demanda más importante iba a ser el chino mandarín, pero resulta que en China se está aprendiendo más rápidamente a hablar inglés de lo que el resto del mundo está aprendiendo a hablar mandarín. Así que, prácticamente, el mandarín ha perdido un poquito de vigencia. Entonces, podemos decir que los alumnos que están en futura escuela, ¿cómo salen ellos de los colegios mejor preparados? Mejor preparados. Sobre todo, con competencias blandas y habilidades personales y valores que hacen que se complemente perfectamente con sus conocimientos y esto los va a hacer sumamente competitivos, ya sea si deciden ir a la universidad o si deciden, por otro lado, ayudar a sus padres en un tema de emprendimiento o carreras técnicas. No creo que en el Perú necesitamos los tres tipos de salidas. Así que estamos para eso. Bien, señor Gonzalo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Amigos, tenemos que hacer una pausa breve, pero regresamos. Muchas gracias.